Noticias La Lupa Araucana El embajador de Alemania y Francia en Colombia estuvieron en el departamento de Arauca con el fin de conocer de cerca la problemática de la migración de personas de nacionalidad venezolana hacia territorio colombiano en esta zona de frontera. Estamos acá para ver cómo está la situación con la migración en este distrito, en este departamento, muy afectado por la migración de Venezuela. Es una situación muy compleja y por esto estamos apoyando el trabajo de ACNUR que en este departamento ha sido un trabajo muy impresionado. Estamos también impresionados con el desempeño del señor gobernador que con mucha energía está haciendo todo para mejorar la situación de refugiados, en este país. Nosotros en Europa sabemos qué es el desafío de la migración. Tuvimos una experiencia también muy dolorosa de migración. El desafío de la integración de servicios públicos es algo que esta región no puede manejar solo. Por eso la cooperación y por eso es un gran placer estar aquí y ver cómo se presenta la situación. También la embajada de Francia viene apoyando económicamente a la ACNUR para la migración que se está presentando en Colombia. Estamos apoyando el trabajo de ACNUR en esta región en este año 4 millones de euros más que en el año pasado para ayudar a la población y a los migrantes que son muy vulnerables. La embajada de Francia también viene apoyando con algunos recursos para mitigar la migración de venezolanos a territorio colombiano. En el marco del apoyo que hemos brindado a ACNUR para el tema de migración venezolana, que lo estamos haciendo a nivel nacional, lo estamos haciendo también de manera muy fuerte a nivel de la Unión Europea y nos parece muy importante esta labor de ACNUR. Lo que hicimos viniendo aquí a Arauca fue conocer la situación de ese departamento y visibilizarla, la situación tanto de la migración venezolana como el contexto de violencia y demás problemas que existen en el departamento, pero sin estigmatizar la situación de un departamento donde hay gente que trabaja, que estudia, que construye. El gobernador nos dio una presentación de todos los programas que se están implementando y todos los logros también que se han realizado en el departamento y eso me parece muy importante. El embajador de Francia también dijo que hay que destacar la generosidad que ha tenido el gobierno colombiano de acoger a los migrantes de nacionalidad venezolana. Importante también recalcar la generosidad que ha demostrado el pueblo colombiano en la acogida de los migrantes venezolanos y creo que eso es un punto fundamental también de seguir con ese espíritu de apertura, de generosidad hacia esa población que está sufriendo, que es víctima de esa situación de crisis profunda que existe del otro lado de la frontera y que la obliga a venir acá a Venezuela. Obviamente lo que estamos tratando Alemania, Francia, la Unión Europea con otros socios de la comunidad internacional es ayudar a resolver la crisis en Venezuela, que eso es un tema urgente y buscando, propiciando una salida pacífica, democrática y rápida a esa crisis en Venezuela. También el embajador de Francia se refirió a las amenazas de líderes sociales en el departamento de Arauca. El tema de ataques y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos, aquí en Arauca como en el resto del país. Ahí quiero decir una cosa muy clara, a todos esos grupos armados, esos delincuentes que hacen esas amenazas y esos ataques como las efectivamente de la que fue víctima, Mauricio Lezama, hace unos días. Los dos grandes diplomáticos estuvieron en la capital araucana, donde realizaron una serie de reuniones con diferentes personalidades. personalidades.